Hola, buenos días a todos. Estamos hoy en nuestra Open Session, como todos los jueves, a las 10 y media de la mañana, hora de México. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Nuestra Open Session de hoy se llama Canales de Marketing en Google Analytics, Recomendaciones y Buenas Prácticas. Hoy nos acompaña Sebastián Pontillo, él es consultor de analítica web en Multiplica y nos acompaña desde Santiago de Chile. Entonces le damos la bienvenida a Sebastián y a todos los asistentes. Muchas gracias por participar. Sebastián entonces nos va a contar sobre este tema. Le doy la palabra en un segundo. Sebastián, te voy a convertir en presentador para que puedas compartir tu pantalla y así todos veamos la presentación. Perfecto. Ahí lo vamos. Ahora te doy la palabra, todo tuyo. Mucha suerte y nuevamente muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Mimi. Hola a todos. Bienvenido a mi Open. Como he hablado, hoy voy a hablar sobre los canales de marketing en Google Analytics y ciertas recomendaciones y buenos usos. Bueno, para empezar, me presento, soy Sebastián Pontillo, consultor de Multiplica. Bueno, y luego comencemos con la presentación. Bueno, principalmente hoy revisaremos cómo evaluamos nuestro esfuerzo de marketing digital, qué son los parámetros UTM, cómo crear parámetros, algunas recomendaciones de uso, qué son los canales de marketing, cómo crear canales personalizados y algunas otras aplicaciones de estas configuraciones que vamos a ver en Google Analytics. Bueno, primero hablar de cómo evaluamos nuestros esfuerzos de marketing. Principalmente, cada vez que lanzamos una campaña táctica o campaña de Always On, o estrategias de SEO, o email marketing, estamos midiendo bien, estamos haciendo bien las cosas. Qué es lo que principalmente nos preguntamos, estamos midiendo bien nuestras campañas de manera efectiva, qué KPIs son los indicados para medir nuestro esfuerzo, o si estos esfuerzos son reflejados en mi negocio. Bueno, para esto vamos a repasar, por una parte, los parámetros UTM, que después lo vamos a explicar, y la configuración de canales de marketing, para poder medir atribuciones, costos u otras cosas. Bueno, para esto vamos a usar Google Analytics principalmente, más allá de los canales o esfuerzos o las campañas donde implementemos, principalmente vamos a medir todo esto mediante Google Analytics. Bueno, esto es la primera fase que es más o menos qué queremos medir. Bueno, acá lo principal es ver tanto cómo, qué queremos medir, cuántos usuarios llegan desde nuestras campañas, cuánto tiempo están en el sitio, cuántos leads nos generan, por ejemplo, cuántas transacciones se realizan por un medio, por una campaña, o por un contenido, un anuncio específico, algún formato, ver los costos por conversión según dispositivos, si desktop o móvil es más caro o más barato para mi conversión, los retornos de inversión que generan, y también algo principal que pasa mucho con los medios es ver cuántos clics reales del medio que estoy comprando se convierten en sesiones en mi sitio, que eso es principalmente en gran parte, por ejemplo, Google tiene una diferencia entre un 90 y un 80% de los clics que tengo en la plataforma y la cantidad de sesiones, puede ser menos. Otras plataformas como Facebook u otros tienen un poco más de, entre un 50 y un 70% de clics convertidos en sesiones, entonces hay ese diferencial que también es importante medir. Bueno, para esto utilizaremos los parámetros UTM, para el caso de medios que no son asociados a Google, como en el caso de AdWords, que importa la información directamente desde la plataforma, pero para otros medios como Facebook o en el caso de Acachile, usar banners en medios de prensa u otros medios digitales, medirlos por medio de parámetros UTM. Bueno, quizá esto se le hace un poco familiar cuando hacen clic en algún anuncio e ingresan a un sitio y la URL arriba tiene este parámetro que estoy indicando acá, por ejemplo, que dice UTM Source, Facebook.com, UTM Medium CPC, UTM Campaign Test o algún content relacionado a un anuncio. Esto yo creo que se le hace bien familiar a los que les gusta navegar y ingresar a distintas ofertas o campañas. Bueno, ¿para qué sirven los parámetros UTM? Bueno, principalmente los Google Analytics, por medio de estos parámetros, nos permite identificar ciertas fuentes, medios, campañas y contenidos que son dimensiones asociadas a estos parámetros. Y esto nos permite agrupar los contenidos para poder atribuir ciertas métricas o parámetros que revisamos en un principio, estos KPIs que queremos revisar. Bueno, acá este es un ejemplo, en el caso de un anuncio de Facebook, donde yo hago clic y se me genera en la parte de abajo, que es la URL, donde están estos parámetros, que tiene una fuente, tiene un medio, tiene un término que es relacionado a una keyword, el nombre de una campaña y por qué hacer esto, principalmente para poder atribuir los esfuerzos en este tipo de anuncio para ver los usuarios, conversiones, transacciones, ingresos, tiempo en el sitio, páginas vistas, depende cuál es mi objetivo de esta campaña y de este esfuerzo de marketing. Bueno, ahora vamos a repasar un poco cómo crear estos parámetros. Existen principalmente, se puede utilizar dos formas. Lo puedo hacer de forma manual, que es un poco más riesgoso, o crear los parámetros por medio del creador de URLs de Google, en el cual yo solo ingreso los datos y me genera una URL lista. Bueno, otra forma de hacer esto es crear un Excel y hacer un tipo de, que esté formulado para yo ingresar los source, el medium, el content, la campaña, para que se pueda generar de forma automática una URL, y así puede, en forma más masiva, aplicarla a mis campañas. Bueno, ¿de qué forma puedo utilizar los parámetros? Principalmente, Analytics tiene cinco parámetros, que es UTM source o fuente, UTM medium, que es respecto al medio, UTM term, que es respecto a las palabras clave, UTM contenido, que es respecto al contenido de la campaña, o el contenido del anuncio, y UTM campaign, que es relacionado a la campaña. Bueno, existe tres que son obligatorios siempre en estos parámetros, principalmente son el source, el medium y el campaign, son obligatorios. Siempre tienen que estar para implementar un parámetro UTM en una URL. En el caso del UTM source, por ejemplo, puede ser la fuente, de donde viene mi anuncio, Google, Facebook, u otros. El medium, identifica el medio, que puede ser el tipo de compra, un email, la plataforma principalmente, o el formato al que estoy comprando, que si es display, si es video, que lo vamos a revisar más adelante. En el caso de término, va más asociado a palabras clave. Principalmente, usarlo más en el caso de native ads, o en el caso de text ads, que no sean de Google, referir ciertos términos de palabras clave, asociados a la campaña. En el caso del contenido, es más, principalmente, para ver qué tipo de formato estoy usando, si es, por ejemplo, un banner, un 350, por 200, u otros. Y en el caso de las campañas, simplemente, es para agrupar las campañas, en Analytics, se puede analizar, por ejemplo, la campaña del Cyber Day en mayo. Y ahí agrupo todo lo que sea Cyber Day en mayo. Bueno, ¿qué podemos marcar principalmente? En este caso, es un newsletter. Marcan los links que tiene hacia mi sitio, de forma más agrupada, para identificar ciertos newsletters que envíen, por ejemplo, esta semana, sobre este webinar, y que ingresen, y podamos ver cuánta gente se registró, en medio de nuestro newsletter. Recomendaciones de uso. Esto principalmente es, uno tiene que hacer su formato de marcar, y ser constante en esto. No hay una, una regla principal, que esto sea lo ideal. Pero, es bastante ordenado, yo lo he aplicado varias veces, y ayuda a entender fácilmente, formatos, si uno quiere hacer, IP testing, de anuncios, identificar los medios, también facilita importar costos, que lo vamos a revisar, más adelante, identificar las campañas, de forma más fácil, entonces, un poco una recomendación, que pueden usar, para utilizar los parámetros, y también lo vamos a ver, en la agrupación de canales. En el caso del UTM Source, por ejemplo, podemos usar facebook.com, instagram.com, emol.com, que finalmente es la fuente, donde viene nuestro anuncio. En el caso del medio, que este es un caso de los posts, en facebook, podemos marcar lo que viene orgánico, como un page post, y el tráfico pagado, por medio de ese PC. En caso de, por ejemplo, un video, en algún medio, podemos utilizar display, o video, en el caso del medio. En el caso del content, acá podemos usar, por ejemplo, el primero, que es un caso de facebook, que es un post, de 1200 por 628, que son las medidas, o en el segundo caso, que es un banner de 300 por 250, que es el contenido 1, que es para hacer más IP testing, o hay una tercera opción, que es para poder revisar segmentos, que son, por ejemplo, video para mujeres entre 23 y 25, y ahí puedo probar distintos segmentos, con distintas url, porque posiblemente estoy haciendo un anuncio, con un mensaje para este segmento, y así podemos identificarlo, y ver, y poder optimizar después, en las plataformas, para ver cuánto convierte, cuánto tráfico nos está llevando, qué están haciendo en nuestro sitio, y en paso a esto optimizar. Bueno, algunos tips principales, para el uso de los parámetros, bueno, yo recomiendo utilizar las nomenclaturas en minúscula, ya que analytics es case sensitive, que identifica si es que viene mayúscula o minúscula, entonces lo principal, para estar agrupando estos contenidos, es siempre mantener, si ocupo minúscula, siempre minúscula, si ocupo mayúscula, siempre mayúscula, finalmente es definir qué, de qué forma lo puedo ver más ordenado, y sin que se me dispare. Otro consejo es no utilizar las n en los parámetros, debido a que, nos puede romper una URL, o en analytics se puede leer mal, dependiendo cómo lo tome el parámetro. Lo que también venía remarcando, es ser constante en la forma de marcar, que esto, principalmente es, si lo hago de una línea, seguir por esa misma línea constantemente, así puedo agrupar mis contenidos, revisar campañas del año pasado, y finalmente eso es lo principal, ser constante. Evitar usar espacio en los parámetros, ya que al hacer un espacio, genera un carácter distinto a la palabra, que en analytics se puede saber reflejado, entonces tampoco voy a poder identificar rápidamente el contenido. No utilizar tildes en los parámetros, también por un tema de que está en la URL, y no lo va a tomar. Hay otros casos donde, por ejemplo, hay URLs que ya vienen con un parámetro abierto, que sería en este caso, que estoy poniendo un ejemplo, que es cuando viene con una búsqueda. Acá no tengo que volver a abrir el parámetro por medio de un signo de interrogación, sino tengo que poner un ant, que es el 8. Para sumar este parámetro, así puedo seguir, el parámetro ya está abierto finalmente, tengo que agregar ahora lo que es UTM. Y otra parte principal es probar siempre, por ejemplo, si hago 10 URLs, al menos probar 5, decir si está funcionando correcto, meterse en analytics, ver si está atribuyendo de forma correcta, si es que se activa mi search y mi medium, por lo menos, y eso respecto a los tips. Bueno, ahora ya vamos a ingresar a lo que es la herramienta analytics, a los canales de marketing. Bueno, ¿por qué utilizar los canales de marketing? Principalmente para identificar cómo ha impactado nuestro usuario antes de realizar una atribución y así atribuir de forma agrupada nuestros esfuerzos de marketing. Principalmente esto es ver el journey que hace el usuario por medio de mis canales antes de realizar una transacción, así identificar qué tipo de esfuerzos tengo que hacer y cómo optimizar estos esfuerzos principalmente, así identificando asistentes, como también los que son de conversión directa. Este es el reporte principal de Google Analytics que viene por defecto de los canales que lo agrupan directo, organic search, paid search, display, referral, email y social. Y donde no puedo agrupar, se agrupan esta que es other, que está entre paréntesis, que es donde no ingresa ninguno de estos dos canales, me lo agrupan en este espacio que se llama other. Por medio de este tipo de reportes podemos ver las sesiones, las nuevas sesiones, nuevos usuarios, las tasas de rebote que tiene cada canal. Por ejemplo, en este caso veo que display tiene la mayor parte del bounce rate, de la tasa de rebote, a nivel de todos los canales. Puedo ver también que directo es el que mayor realiza transacción y tiene una tasa más alta. ¿Cómo crear canales personalizados? Acá vamos a ir paso a paso de cómo crear los canales personalizados en Google Analytics. Más o menos hacer la lógica de por qué utilizarlo y cómo utilizarlo. Y finalmente, cómo implementarlo en Google Analytics. El primer paso es identificar cómo quiero agrupar mis canales de marketing. Acá puse un ejemplo que es similar al que viene por defecto, pero separando lo que es social pagado y social orgánico. En el caso de SERT también puedo separar por palabras claves que son relacionadas a marca y palabras claves que no son relacionadas a marca. Este es el primer trabajo principal, decir ya, ¿cuáles son mis canales de marketing? Es directo, es orgánico, pagado, display, social ads, social orgánico, email y referral. Y mediante esto agrupar por parámetros que configuramos para estos canales, ¿dónde van cada parámetro? En cada canal. Acá estoy, por ejemplo, en el caso de social ads, utilizo un source de facebook.com y un medium de CPC. Entonces sé que ese canal va a agrupar todo lo que contenga esos parámetros. El paso 2 ya es ingresar a la plataforma a nivel de administrador, aquí en el admin. A nivel, en donde está la columna de view o de vista existe abajo que se llama herramientas personales y aquí están canales o custom channels grouping o canales personalizados. Vamos a ingresar ahí. Y que este es ya el view donde creamos un canal. Y esta es la plataforma donde ya ingresamos el nombre, por ejemplo, canales metriplica, en este caso, que es el ejemplo. Y tenemos que comenzar a definir nuestros canales. Esta es la forma de configurar. Por ejemplo, acá vamos a configurar el de social ads, que es el ejemplo que le daba anteriormente, que vamos a hacer fuente, que coincida exactamente con facebook.com. Y, aunque acá podemos usar un O o un I, utilizar medio que concuerde exactamente con CPC. Pues yo le agrego un color principalmente para los reportes poderlo visualizar de forma más amigable y nos ayuda a entender un poco más los canales. Todas estas configuraciones, como lo comentaba anteriormente, es basado en cómo planificamos nuestros canales y qué UTM atribuimos a estas configuraciones. Acá ya es el ejemplo final que es todos los canales creados. Algo importante en esto es que yo tengo que ordenar mis canales de manera de poder... Google Analytics atribuye por medio de este orden. Por ejemplo, si yo estoy compitiendo social ads con social orgánico, por ejemplo, si en social orgánico tengo todo lo que contenga solo en fuente facebook, lo tengo que poner más abajo de social ads que tiene facebook.com, que ya contiene facebook, y CPC, porque así lo ordena de manera de que todo el tráfico que venga de CPC se vaya a social ads, a social media ads y no a social orgánico. Esto es principalmente como el reporte de atribución y asistencia de los canales, que acá ya está ordenado por los colores que configure. Y en este caso, este reporte nos ayuda un poco a identificar qué canales convierten de manera más directa y qué canales asisten mejor o tienen mayor asistencia. La variable que está acá al final, que es 0,44, 0,76, 1,97, quiere decir que los canales que estén más cercanos a cero son los que más directamente realizan una conversión, o menores a uno, por así decirlo. Y los canales mayores a uno son más asistentes que son más asistidores de las conversiones. Bueno, otra de las aplicaciones que se puede desarrollar por medio de los canales de marketing y del uso de los parámetros UTM es la importación de costos. Esto principalmente nos ayuda a cerrar campañas, ver cómo nos fue en esta campaña, y atribuir cuántos costos, qué costos tiene esta campaña, y sacar, por ejemplo, los CTR, los CPC, los retornos de inversión, u otras métricas que puedan calcular mediante Google Analytics. Este caso es el caso de Facebook.com, una campaña en Facebook, la cual se puede importar los costos y tiene un cierto monto, y finalmente puede atribuir el retorno a la inversión que tuvo las campañas en Facebook. Otro uso principal es el modelo de atribución. Bueno, para este caso los modelos de atribución dependen mucho de cada negocio, de cómo quiera ver atribuir sus medios, o atribuir sus esfuerzos de marketing. En este caso yo estoy comparando dos típicos modelos de atribución, uno que es de última interacción y otro de primera interacción, y ver cómo funciona cada medio. Esa es la principal tarea de estas comparaciones. Bueno, eso, muchas gracias. Ojalá les sirva esta pequeña clase de canales de marketing y parámetros UTM. Muchas gracias por asistir, y eso es principalmente. Vale, muchas gracias Sebastián. En este momento entonces abrimos un pequeño espacio para responder cualquier tipo de pregunta que tengan para Sebastián. Como todos los asistentes están automáticamente en mute, en su panel, en el panel que les aparece del lado derecho de la pantalla, ahí tienen una opción para hacer las preguntas. Pueden levantar la mano, me las escriben a mí, y yo se las debo a Sebastián para que él nos pueda responder. Aprovecho para comentarles una pregunta que me llegó anteriormente de uno de los participantes, y es que si esta sesión se va a enviar, si se va a enviar la grabación, la respuesta es sí, se las enviaremos a todos los correos de quienes se registrarán. Entonces, para que estén pendientes de la llegada de esta grabación. No sé si tengan más preguntas. Sebastián, pues aprovecho para darte las gracias. Estuvo muy interesante el tema. Muchas gracias también a todos los que asistieron, y bueno, esperemos unos miniativos si resulta alguna inquietud. Bueno, en caso de que no, Sebastián, si quieres también puedes compartir tu correo electrónico para que te puedan escribir en caso de que posterior a esta sesión de pronto resulten preguntas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Mi correo es sebastián.metriplica.com Cualquier duda o consulta sobre esta pequeña open, feliz en contestarla. Y muchas gracias por asistir. Ok. Aquí tenemos una pregunta. La hace Marisela Contigo. Ella pregunta, ¿Cuáles son los parámetros utilizados en UTM Source? ¿Cuáles son los parámetros utilizados en UTM Source? Bueno, depende principalmente de la fuente a la cual quiero atribuir. Por ejemplo, si estoy utilizando una plataforma de compra programática, puedo utilizar el nombre para identificar qué viene de eso. Por ejemplo, utilizar MediaMath. Utilizar ese parámetro. O en el caso de Facebook o Instagram, Instagram.com, Facebook.com. Según como yo lo defino. Así principalmente es mi orden para utilizar el parámetro de source. Ok. Marisela Contigo complementa esa pregunta diciendo, por ejemplo, sería email con minúscula inicial, email con mayúscula inicial o simplemente mail. En el caso de la fuente, de repente, principalmente utilizar email todo minúscula. I, E, minúscula, mail. Todo junto. Y en la fuente, en el medio, utilizar otro identificador del mailing. Vale, tenemos otra pregunta de Alex Viveros. Él nos pregunta, ¿qué metodología usan para la integridad de los valores que se introducen en los parámetros UTM? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué metodología usan para la integridad de los valores que se introducen en los parámetros UTM? ¿Qué metodología utilizamos? Yo he utilizado dos metodologías. Uno, hacerlo un poco por medio de estos Excel que uno configura y siempre definiendo ciertos parámetros para las variables. Por ejemplo, para todo lo que son sitios referidos, como por ejemplo Facebook o LinkedIn u otro, usar su URL, que es linkedin.com. En el caso de los medios, definir los tipos de compra. Si estoy comprando por CPC, por CPM, por CPB, CPA, depende del tipo de compra. Y en el caso de los contenidos, defino el tamaño o el formato del anuncio, el contenido si es que es un contenido A o un contenido B para poder hacer un API testing. Y en el caso de las campañas, es finalmente agrupar todo en cierta campaña para poder después comparar esos esfuerzos con años anteriores o similares. Pero respecto a la metodología, uno lo debe definir principalmente, cada uno debe definir qué metodología va a usar y lo que repito, ser constante con esa metodología. Ok, por aquí tenemos otra pregunta de parte de José Alfonso Molina. Él pregunta, para el etiquetado de AdWords, ¿recomiendas igual tener activadas las reglas de UTM o siempre solo automático, de manera de tener ordenadas las campañas? Para el caso de Google AdWords, yo no recomiendo utilizar los UTM, ya que tiene este etiquetado automático. Lo que sí es principal, saber identificar las campañas en Google AdWords, cuál es la nomenclatura que uso en la plataforma de Google AdWords para ayudarme a identificar después en Analytics, de manera más eficiente o un poco concordando con lo que estoy haciendo también con los parámetros. Pero principalmente, siempre AdWords lo dejo que se etiqueta automático. Vale, y nuevamente Maricela, contigo, también nos pregunta, ¿cuándo el canal es otro, qué significa? ¿No está configurado? Cuando el canal es otro, es que no está considerado dentro de las configuraciones de estos canales. Puede pasar que, por ejemplo, exista una fuente que se llame, no sé, por ejemplo, no estoy considerando en estos canales Twitter, por así decirlo, y todo lo que venga de Twitter se me va a ir a OER, si no lo consideré. Eso es lo que pasa en ese canal. Ok, y la siguiente pregunta de Maricela contigo es, ¿cuándo hablas de un parámetro en una URL, señalas agregar y por qué razón? Mimi, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, dice, ¿cuándo hablas de un parámetro en una URL, señalas agregar y por qué razón? Señalo agregar. Es que en el caso cuando ya hay un parámetro en una URL, por ejemplo, típico en algunos sitios que en la búsqueda arriba, en la URL, cuando yo hago una búsqueda en un sitio, en un e-commerce, abre un parámetro que es, sin interrogación, ese igual, el nombre de la búsqueda, ya no tengo que volver a abrir otro parámetro, otro signo de interrogación para abrir otro parámetro, sino que tengo que continuar ese con un ant, que es eso principalmente. En el caso que no tenga, debo abrir un parámetro por medio de un signo de interrogación. Vale. Bueno, y Alejandro Barrero nos pregunta, ¿pero la campaña de AdWords, de igual forma, sí se configura en Analytics, no? No, la campaña de AdWords, yo la configuro en la plataforma de AdWords. Lo que debo hacer y tener, antes de lanzar una campaña, es enlazar las cuentas de Google Analytics con Google AdWords, para que Google Analytics pueda importar esta información que proviene de Google AdWords, y en base a eso tener las campañas, las palabras claves y las métricas, que son los clics, las impresiones, el CTR, los costos, etc. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora. Bueno, ya saben, si tienen alguna otra duda adicional, pueden escribirle a Sebastián. ¿Sabes que no recuerdas por última vez tu email, para que todos lo tengan? Ya, mi email es sebastián, arroba, metriplica, punto com. Ok, bueno, muchas gracias y gracias a todos por la participación y, bueno, por las preguntas al final, que espero que haya respondido a sus inquietudes. Sebastián, muchas gracias a ti y, bueno, feliz día para todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. No.